Música Eh, pero tiene mucha más vida que antes, ¿no? Claro, debería tener. Pues... no tengo suficiente. Hostia, a ver... Vamos a tomar la 200. ¡Vamos, juguetes! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Demente! ¿Demente por qué? Dementes son los morados. Sí, pero... Esos deberían de salir por juramento. Sí... ¿Cómo cojan esos? Bueno, voy a encender la hoguera, por si acaso. Ah, pues sí. Yo qué sé, ¿no? Cuando haya aparecido espíritu oscuro morado ha sido con... ...lo de fiel a alguien. O con lo de los lobos de... ¡Ey, que va! ¡No va a estar poco aquí! ¡Cuidado, cuidado! Ahí va, está quemado. Está quemando, sí. Ahí, porque su carta... ¡Va a morir! ¡Cuántas fiestas tienes, Álvaro! ¡Ha muerto! ¡Ha abrigao! ¡Ha muerto! ¡Ha abrigao! ¡Jajajaja! ¡Vala, pasa, pasa! ¡Hostia, sí! Me he mandado muchas. Ya que no se puede subir y reventar al dragón desde... ...pegándole directamente. ...me... ...me... ... ... ... ...